Este domingo, en esta semana, conversamos con el ingeniero Modesto Armijo, exministro de Obras Públicas y maestro de Generaciones de Ingenieros Civiles. El proceso creativo es intelectual y emocional. Las obras de ingeniería, sobre todo las grandes, tienen factores determinantes que no son técnicos, sino son del ambiente, de la naturaleza. Una propuesta para establecer una nomenclatura que ordene el Sistema de Direcciones de Managua. Aquí las rutas a veces son de donde jalaba fricciones, cuadras, fracciones de cuadra, varas, el establecimiento de un sistema racional y simple se debe considerar como un caso de justicia social. El estreno de Odorico Aste Santo, una película documental sobre el sacerdote italiano Odorico de Andrea. Tiene elementos de que son universales. Es una historia de un hombre generoso, de un hombre humilde, de un hombre entregado, pero la misma es una historia de amor y de paz. ¿Cuál es el legado del párroco de San Rafael del Norte? Todo lo destruye la guerra, todo lo salva la paz. Sueña con la paz, tanto que las últimas palabras que pronunció instante antes de morir fueron yo ofrecí mi vida al Señor por la paz de Nicaragua y la paz de Nicaragua ya es una realidad y no habrá más guerra en Nicaragua. Y además, las noticias satíricas en La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.